Para esta canción hay que tener en cuenta algunas indicaciones Por ejemplo, que es una adaptación Entonces van a haber unos cambios en la melodía Por lo menos en esta parte y en esta otra parte Lo segundo, la armadura Quiere decir que, por ejemplo en este caso Hay una alteración que dice que hay un bemol en la tercera línea La línea de Si Quiere decir que todos los Si que hayan en esta partitura Van a ser Si bemoles, se deben tocar como Si bemol Y por último las repeticiones, cierto Entonces esta doble barra con los puntos a la izquierda Me indica que debo repetir desde acá Y en la repetición siempre me salto a la primera casilla Y paso a la segunda Y luego esta doble barra con los puntos a la izquierda Me indica que debo repetir desde acá Mirándolo por compases sería así El compas es 1, 2, 3, 4, 5 Aquí me devuelvo al 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 Y de aquí me devuelvo al 7, 8, 9 y 10 Bien, ¿cómo sonaría esta canción entonces? Debe ser así Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tren Si no fuera por las olas Caramba Santa Marta moriría Ay hombre Si no fuera por las olas Caramba Santa Marta moriría Ay hombre Bien, ¿cómo sería ahora con Solfeo? No, 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 no No, 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 no